Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Hoy venimos de nuevo al canal con una banda que, bueno, ya he analizado anteriormente Se llaman Los Fabulosos Cadillac y, bueno, voy a ver de qué se trata este tema que voy a reaccionar ahora mismo Se llama Los Vasos Vacíos, en vivo, por lo que pone aquí Y, bueno, la verdad es que la primera reacción que hice de la banda me gustó bastante el tema que escuché de ellos Así que, bueno, he decidido volver aquí con dicha banda Así que, nada, vamos a ver con qué me encuentro Igualmente, nada, simplemente recordaros que si sois nuevos en el canal y os gustan estos vídeos que hago Pues nada, animaros a que os suscribáis a mi canal de YouTube Bueno, para estar así atentos a todos los vídeos que voy subiendo semanalmente E igualmente, nada, si tenéis 3 o 4 segundos y os podéis pasar por mi Instagram y seguirme ahí También estaría muy bien Simplemente recordar que, nada, el vídeo lo pausaré cada aproximadamente unos 30 segundos por un tema de copyright Espero que lo comprendáis Así que, nada, vamos a ello No sé de qué día es hoy Solo sé que te olvidé salir Y en cinco minutos perdí Las letras van a... Tengo que decir que Esta vez al cantante le puedo Distinguir mucho mejor lo que canta que La primera vez aquella que la escuché En ese tema que analicé Que me era imposible entender qué es lo que cantaba Yo creo que era porque Cantaba Muy deprisa Y no sé O no vocalizaba Entonces era imposible Pero por ahora Ya estoy entendiendo prácticamente todo lo que canta Y yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche A veces estoy solo también Por eso aprovecho esta noche Tal vez no puedas entender Que no me importa Y nunca las voy a tener Y nunca las voy a tener Y nunca las voy a tener He visto que el bajista estaba Que no tenía Un bajo Tenía otro instrumento No sé si haber fijado Que no sé cómo realmente se llama ahora mismo Es el mítico instrumento Que se utiliza en la música clásica Yo creo Pero que es como un bajo Me ha parecido que estaba tocando Eso No sé A ver Mañana cuando quieras Y pienses lo que digas Que Alguien con tu generos de juegos A mí siempre te voy a aprender Siempre habrá vasos vacíos Otra agua De la ciudad De nuestra pista De la vida Esclada con agua Es flipante La gente como Corea Es que no fallan Todos los conciertos en vivo en Argentina Esencial Ocurre en cada canción que escucho Es flipante Que la nuestra pista De la vida Es que no hay Es que no hay Es que no hay Es que no hay Los instrumentos de viento Están presentes Porque en el primer tema Que analice de ellos Quiero recordar Que también tocaban Instrumentos de viento De hecho aquí Hay tres músicos Que están tocando No sé qué saben exactamente Como cuáles son Los instrumentos Creo que hay una trompeta Y dos más instrumentos Más similares Pero vamos Que yo creo que Va a ser una Una banda Que se caracteriza por eso Por estar presente Con estos tipos de instrumentos Me falta mucho por escuchar Pero bueno Lo iré descubriendo No sé qué días Por hoy Solo sé que te vi salir De cinco minutos Perdí Las letras De la verdad De vos Y yo sé Que no tengo Palabras Y nunca Las voy a tener Por eso Aprovecho Esta noche Yo desesto Y solo Otra vez Este Este Es el mismo concierto Que el que yo analicé Anteriormente No estoy seguro El que yo analicé Se llama Como se llamaba El tema ese El satánico DR Cadillac Yo creo que sí Porque es que es una canción Que analicé como hace un mes No estoy muy seguro Pero me parece Que es el mismo Concierto Que ese Que alguien me lo va a saber Que es este Que alguien me lo va a saber Me alucina como suena el bajo ese que está tocando, que alguien me haga saber como se llama este instrumento, pero se nota clarísimamente respecto al resto de instrumentos presentes. Yo creo que es la primera vez que veo en una banda así de rock utilizar un instrumento así, yo creo que no lo había visto nunca. ¿Qué opináis? No sé si alguien lo había visto antes que yo lo diga, en qué banda, pero es la primera vez que lo veo. La verdad es que me ha gustado un tema así bastante tranquilo y quiero recordar que es bastante similar al que escuché de ellos hace un mes, me parece que analicé un tema de Fabuloso Skylark y me parece que fue en el mismo concierto este que acabo de reaccionar. La verdad es que del conjunto de bandas argentinas que he estado escuchando hasta el momento, me parece la banda que más, no sé, como banda de rock más diferente del resto de estilos de rock digamos que he estado escuchando esto ahora, como que es una banda que se centra en muchos instrumentos, no solamente en los míticos de rock, guitarra, bajo, batería y ya, sino que utilizan variedad de percusión, ¿no? Lo que he estado viendo ahí en el concierto que van a ser instrumentos de viento, varios, no sé, como un estilo diferente. No sé realmente cómo podríamos llegar incluso a definir el estilo musical de los Fabulosos Skylark, porque creo que la verdad se engloban bastantes estilos, esa es mi opinión, aparte del rock, ¿no? Que alguien si lo sabe exactamente que me lo ha pasado en los comentarios, que me especifique que otros estilos están incluidos en la banda. Así que nada, ¿cuál creéis que es el mejor tema de los Fabulosos Cadillac? Y bueno, simplemente lo analizaré y reaccionaré, pues eso, a él en el canal próximamente. Así que espero que el vídeo os haya gustado, gente, y si es así, nada, espero que lo compartáis con vuestros amigos y con gente que creáis, que les pueda gustar todos estos vídeos que hago. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!